Un gran error de este video es que hoy nos vamos a dar una noticia que es un vídeo de varias cosas, ¿no? ¡Abre, yo hice el pedido, yo no me mandé! Espero que no vayan bien, ¿no? No se vayan a decir que la gente querida, porque queriste una noticia que dio, por ahí no me vas. No, 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 no. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.